Entonces Elías llamó a la gente vengan acá Así que todos se juntaron a su alrededor Mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado Levanta tu altar Por muchas razones a veces nuestro altar se encuentra como el altar de Israel aquel momento Elías dice que llamó a la gente hizo una convocatoria Y le dijo yo quiero que vengan acérquense Juntémonos aquí alrededor porque hay algo que hay que hacer Para acabar con la opresión de los enemigos Y es que tenemos que volver a darle vida a este altar Tenemos que volver a construirlo Tenemos que repararlo Tenemos que restaurarlo Tenemos que levantarlo Porque ha sido había estado derribado Si yo quiero que usted levante sus manos le diga a Dios Hoy te traigo Señor Mi corazón Porque hoy estoy dispuesto a levantar mi altar para ti de nuevo Hoy estoy dispuesto a cerrar los portillos en mi altar Hoy estoy dispuesto Señor Vamos levante sus manos Padre Hemos leído tu palabra Esa palabra tiene vida esa palabra tiene poder Esa palabra tiene autoridad Y yo te pido en esta hora Señor que nos permita en estos próximos minutos Poner en el corazón de tu pueblo lo que tú quieres poner hoy En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Y todo lo que es al verso contrario al fluir de tu espíritu Se ha cortado en esta hora En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Que haya libertad esplena para adorarte Para glorificarte, para darte gloria Para darte honra y poder publicar tu grandeza En el nombre de Jesús de Nazaret Dele un aplauso al Señor Dele un grito de victoria al Señor Y vamos a sentarnos por unos minutos La palabra altar en la Biblia Aparece 360 veces En el calendario judío Los años son redondos Todos los años tienen 360 días Así que no es una casualidad Que la palabra altar aparezca 360 veces Porque en el calendario judío El año tiene 360 días Lo que te está diciendo es que el altar Tiene que estar construido y levantado Todos los días Todos los días hay que trabajar Alrededor del altar Todos los días hay que trabajar Alrededor de esa intimidad Yo cuando busqué en la Biblia Las personas que edificaron altares Encontré muchos hombres en la Biblia El primero que lo hizo Está en Génesis capítulo 8 verso 20 Fue el altar construido por Noé Después de salir del arca Después de haber pasado por el diluvio Después de haber pasado un momento difícil Cuando Él sabe que lo único Que lo preservó Fue la gracia y la misericordia de Dios Yo no sé si tú estás aquí pensando Que tu habilidad te ha preservado Yo estoy convencido que Dios Nos ha preservado Si yo fuera usted aplaudiera Y viera gloria a su nombre Y esto es interesante Porque luego encontramos en la Biblia Después de Noé Abraham fue un constructor permanente De altares Esa misma actitud de corazón La heredó Isaac Isaac quien fue hijo de Abraham Y fue un constructor de altar permanente Luego también Jacob fue un constructor de altar David fue un constructor de altar Salomón fue un constructor de altar espiritual Y Elías el que donde leímos en esta mañana También fue un hombre que aprendió a levantar El altar del Dios Todopoderoso Así que hay una cultura en la Biblia Y si usted no quiere llamarle cultura Hay una teología en la Biblia Alrededor de la edificación de altares Y es muy importante que usted entienda eso Nosotros no venimos a la iglesia Estoy seguro que muchos de los que están aquí Cuando oraron en la mañana Le dijeron Señor visítanos hoy Señor trae tu presencia Trae tu gloria a la casa Y Dios nos ha escuchado La gloria de Dios este medio de su casa Por eso el profeta Isaías En el capítulo 56 Y luego Jesús repite eso Lo que Isaías dijo En 56, 7 Él dijo Mi casa Mi corazón Mi morada Tu templo Señor Será llamada Casa de oración Para todos los pueblos ¿Por qué casa de oración? Esto quiere decir también un altar Porque nadie puede orar satisfactoriamente Si no tiene un altar Mi casa será llamada Casa de oración Más que cualquier otra cosa La casa de Dios Implica que los que tienen altares Vienen con sus altares No, yo no Yo no voy a la iglesia Yo soy la iglesia que camino Y voy a encontrarme con mis hermanos En un lugar que también ha sido consagrado Como casa de Dios Y allí yo vengo con actitud de respeto De reverencia De regocijo Ponerme de rodillas Postrarme ante su presencia Venir a comunión No vengo a pasar un papelito No vengo a masticar chicle No vengo a encontrarme sencillamente con un amigo Yo vengo a la casa de Dios Porque vengo a darle vida a mi altar Vengo a que se le ponga fuego al altar Alguien tiene que glorificar su nombre Por eso una de las cosas Que Dios se está demandando Es que volvamos a la reverencia Al respeto en la casa de Dios Volvamos ¿Sabe por qué? Porque muchas veces Eso se empieza a perder Y eso es símbolo de que el altar Se está arruinando Cuando alguien llega a la casa de Dios Yo no quería predicar por ahí Yo por otro Y como que llegó al parque Se sienta Lo primero que usted hace La Biblia dice que Desde que usted entra con sus atrios Con alabanza Y entra en sus puertas Con regocijo Desde que usted viene por el parqueo Desde que viene por la San Vicente Desde que viene la Cruz Rotario Usted viene gloria a Dios La gloria de Dios viene El poder de Dios viene Vine a adorarte Vine a glorificarte Vine a darte gloria Y cuando entró Lo primero que hace No es chócala ahí Lo primero que hace Es postrarse delante de Él La iglesia tiene que volver A esa costumbre Tiene que volver a postrarse Cuando usted entre en la casa de Dios Antes de hablar con cualquier persona Postrecer Y dígale a Dios Aquí vine con la ofrenda para ti Vine a regalarme A ofrendarme Para ti Una vez más El altar no es un lugar Es una persona Pero en ese lugar Cuando llega esa persona Ese altar es consagrado Edificar un altar Es una experiencia personal Pero esa experiencia personal Puede cambiar tu vida Para siempre Y cuando usted llega a ese altar Usted En ese altar Hay tres cosas Que van a suceder Número uno Hay cosas Que Usted le trae a Dios Que Dios la va a recibir ¿Qué es lo que Dios va a recibir En ese altar? Tu reverencia Tu oración Tu adoración Tu ofrenda Tu servicio Hay cosas Hay cosas Que la traemos A Dios En el altar Para que la reciba Hay otra Que la traemos A Dios En el altar Para que Él la destruya No para que La reciba Para que La destruya Y ahí Al altar Rendimos El orgullo Nuestra agenda La iniquidad El dolor La frustración Toda Mardad Eso También lo traemos Al altar Pero no para que Dios lo reciba Sino para que Dios lo destruya Pero la tercera Cosa que traemos Al altar Una para que La reciba Otra para que La destruya Y número tres Hay otra Que la traemos Para que La transforme No me la destruya Ese hombre Transformamelo Ok No, no Yo no traje Este hombre Para que lo acabe Transformalo Cámbialo Los hombres Dirán Que de esta También Señor Te la traje Aquí al altar Para que La cambie Si hay Cosas Que Están Traídas Son traídas Al altar Para que Dios La transforme Porque Porque cada Cada vez Que se habla De altar Usted tiene Que entender Una cosa Que implica Muerte Un altar Espiritual Implica Muerte El altar Es un lugar De muerte Pero muerte De que Muerte De las cosas Que no responden Al diseño Muerte Que a las cosas Que son Un impedimento Espiritual Muerte Simboliza Cosas Que tú Vas A sacrificar En el altar No hay altar Si no hay Sacrificio Y todos los días Tenemos cosas Que sacrificar Todos los días Tenemos cosas Las cuales Negarnos A veces Hay que sacrificar Nuestro Temperamento Nuestra manera De obrar Nuestra manera De pensar Los apetitos Los deseos Y todas Esas cosas Van muriendo En la gente Que tiene Una vida De altar Las malamañas Se estaba Escuchando mejor Aquí arriba Ahorita Algo le hicieron Las malamañas La crucifica Usted En el altar Usted La entrega En el altar Alabados Es el nombre Del Señor Aleluya Por eso Ay, 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 ay El Señor Te está diciendo En esta Ahí está bien Gracias Excelente Son los mejores Sonidistas De esta nación Sabe una cosa Amado Y yo le voy A decir una cosa Cuando usted Aprende A venir Al altar Y sortar Todo lo que No glorifica Dios Para que sea Alabado Si a Dios Aleluya Consumido Para que sea Destruido Pero cuando usted Aprende A venir Al altar Y traerle Lo que usted No puede Transformar Para que Él lo transforme Pero cuando usted Aprende A venir Al altar A decirle Esto a mí Me gusta Esto yo Lo deseo Pero lo que Yo más deseo Quiero glorificarte A ti Entregándotelo En el altar Alguien tiene Que glorificar El nombre Del Señor Así que hermanos Míos Ruego Por la misericordia De Dios Que presentéis Esta versión Dice Que se presenten Ustedes mismos Yo sé Por qué A los jóvenes Les gusta Tanto esta versión Que se Presenten Ustedes mismos Como ofrenda Viva Consagrada Y agradable A Dios Que es El verdadero Culto Que hay que Ofrecer Cuantos Pueden Glorificar El nombre Del Señor Así amado Levanta Tus manos Y dile Al Señor En el altar Debe morir Mi criterio Debe morir Mis deseos Mundanos Debe morir Todo lo vano Todo lo efímero Todo lo que No te traiga Gloria a ti Debe morir En el altar Ahora a mí Me llama la atención Muchísimo Esta experiencia Que tuvo Jacob La experiencia De Elías Extraordinaria Pero la experiencia De Jacob A mí me impacta Porque la experiencia De Elías Aquí Cuando él Construye el altar Lo próximo Que pasa Y esto es otro Mensaje Lo próximo Que pasa Cuando Elías Organiza el altar Que estaba arruinado Es que el fuego Cayó Pero antes De que el fuego Cayera Elías Le dijo A ellos Yo quiero Que ustedes Ya yo lo Construí Le puse La ofrenda Le puse El sacrificio Pero yo quiero Que ustedes También trabajen En esto Busquen agua Y fueron Y fueron A buscar agua Bien lejísimo Porque era Tiempo De sequía Algunos autores Dicen Que fue Kilómetro Buscando agua Y luego Subieron Con el agua Un líquido Preciado Y lo echaron Sobre el altar 12 cubetas Vamos a decir El lenguaje De nosotros De agua En tiempo De sequía Ellos Esto también Estaba representando El sacrificio De ellos Esto también Estaba representando Dándole a Dios Tal vez Lo que yo Más necesito Que es el agua Esto también Está representando Si vamos a hacer Un altar No lo voy a hacer Yo solo Vamos a hacerlo Entre todos Ustedes buscan El agua Ya yo puse La leña Aleluya Ya pusimos El becerro Alguien donó El becerro Alguien cargó La leña Alguien trae El agua Y yo voy a orar Alguien tiene Que glorificar El nombre del Señor Porque hay gente Que quiere Que le construyan El altar Hay gente Que quiere Que le pongan Que alguien Ofrende Por ellos En el altar Que alguien Aplauda Por ellos Que alguien Cante Por ellos Que alguien Ore por ellos No, no Espérese Su altar Personal Usted tiene Que atenderlo Usted Alguien tiene Que alabar El nombre Del Señor Usted tiene Que darle Vida A su altar Personal Y Elías Lo involucró A todos Pero que bueno Amado Que cuando Esto sucedió Elías Clamó A Jehová Y lo próximo Que sucedió Es que Jehová Respondió Por fuego Dios te está diciendo Si tú pones El altar Yo pongo el fuego Alguien tiene Que aplaudir Alguien tiene Que aplaudir Si tú me arreglas El altar Yo voy a poner El fuego Ahora en el caso De Jacó Génesis 35 Y aquí voy a traer Las verdades De esta parte Del sermón Dice Dijo Dios A Jacó Levántate Y sube A Betel Quédate allí Y haz Un altar Al Dios Que te apareció Cuando huía De tu hermano Dios Le está pidiendo Un altar A Jacó Y yo siempre He dicho Que me lo encontré Bien raro Señor Y tú no encontraste A otra gente A quien pedirle El altar Que no fuera Jacó Porque Jacó Tiene un tigueraje Tiene un tigueraje Tiene un tigueraje encima Jacó No tenía Buen prestigio Porque era un hombre Porque era un hombre Que se movía Y su propio nombre Ustedes saben Que significaba Usurpador O engañador Sin embargo Yo siempre digo Que Jacó Debe ser redimido En el sentido De que Jacó Aunque él se movía Siempre A esa velocidad Pero algo Extraordinario Tenía Jacó Y es que A él le gustaba Caminar en dirección A lo que Dios decía ¿Cuánto pueden glorificar El nombre del Señor? Él Él se movía así Porque había una profecía Que decía Que el menor Iba a ser Mayor Que el mayor Entonces él dijo Pues yo tengo que hacer Como algo Y él que Quiso trabajar En ayudar a Dios Que se cumpliera La palabra profética Yo quiero decirle Dios no necesita Que usted lo ayude Lo único que Dios Necesita es que usted Le obedezca Alguien tiene que Aplaudir ahora Pero Dios sabía Que Jacó Tenía hambre Por lo espiritual Dios sabía Que Jacó Era un hombre Que estaba Detrás del pacto Con Dios Que Jacó No estaba decidido A que las promesas Que se habían dado A su abuelo Abraham Y a su papá Y Saad Eso se perdiera Y por eso De alguna manera Ustedes van a ver Siempre a Dios Favoreciendo a Jacó Y por eso Dios le dice Llegó el momento De pasar a otro nivel Llegó el momento De sacar De sacarte De esta tierra Donde te engañaron De esta tierra Donde te esclavizaron De esta tierra Donde te quisieron Robar tu propósito Pero la manera De yo llevarte Al próximo nivel Es que me construya Un altar Levántame Un altar Alguien tiene Que glorificar El nombre Del Señor Wow El próximo nivel Es imposible Acceder Sin ese altar De intimidad Construido Y Dios mismo Le dice Levántame Un altar Dígale Que está a tu lado Y Dios te está Llamando Que le levantes Un altar Dios te está Llamando Levanta tu altar Levántalo 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 A ti Es la invitación Esto es de manera Personal Por favor No es a la persona Que está al lado Es a ti Que Dios te está Hablando hoy Levántame El altar Alguien Alabe a Dios Levántame El altar ¿Sabe lo que Dios le dijo? Por si el hombre Quería rebalar Le dijo Tú sabes a quién Es que tú Le vas a levantar El altar Al Dios Que te se apareció Se apareció a ti Cuando tú Estabas mala El que se apareció A ti Cuando tú Estabas asustado Que creías Que tu hermano Te iba a desbaratar Y tú corrías De tu hermano Y yo me aparecí allí Entonces Jacob Se recordó Yo estaba listo Yo salí con una mochila Y dos tenis En la espalda Y ahora yo soy millonario Ahora Dios me prosperó Ahora Dios me bendijo Y ese mismo Dios Que yo creía Que no estaba En estos asuntos Me está diciendo Que le levante un altar Alguien tiene que alabar El nombre del Señor Levántale un altar Al Dios Que te ha hecho sobrevivir Al Dios Que te ha guardado Al Dios Que te ha sustentado Si yo fuera Tu diera un grito De victoria En esta hora Aleluya Wow Y aquí comenzó Los siete pasos Que Dios Se los resumo Son preciosos Ahora cuando Dios Te llama A levantar un altar Dios te está diciendo Tienes que levantarlo Tú Porque nadie Lo hará por ti El altar Es una figura De nuestro corazón Es un espacio Exclusivo Para Dios Eso representa Un altar Un espacio Exclusivo Para Dios Y cuando Dios Le pide esto A Jacob Jacob Entiende lo que Dios Le está diciendo El altar Es un lugar Interno Que no debe Ser entregado A nadie Los altares Se arruinan Por el estrés Por la lucha Por la presión Por las deudas Por las cosas Que hay que pagar Por los problemas Matrimoniales Por los problemas Con los hijos Los altares Se arruinan Por los problemas En los trabajos Y a veces hay momentos Que se juntan Todos 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 Los problemas A la vez Y mucha gente No se da cuenta Que lo único Que lo hará Superar Todas las cosas Es mantener Un altar Levantado Encendido Y regularmente Comienzan Entonces Descuidando El altar Descuidando Bajando La guardia Pero Dios Le dice A Cacó No Aquí Tú vas a pasar A otra dimensión Y yo quiero Que comience Por donde debe Comenzar Comienza Levantando Un altar Y lo primero Que Dios Le hace ver A Cacó Es que el altar Es un lugar De santidad El verso Dice Entonces Cacó Dijo a su familia Y a todos Los que con Él Estaban Quita Los dioses Ajenos Que hay Entre vosotros Y limpiaos Y mudad Vuestros vestidos El llamado De Génesis 35 2 De Cacó Es si Dios Me llamó A levantar Un altar Lo primero Que tiene que Haber Entre nosotros Es santidad Y llamó A su familia Diga Porque mi casa Y yo Serviremos A Jehová Llamó A su familia Y a todos Los que con Él estaban Eso significa Los trabajadores Nadie puede Estar bajo Mi jurisdicción Haciendo Lo que le De la gana El que va A estar Bajo Mi jurisdicción Tiene que También levantarse Conmigo A levantar Altar Alguien Tiene que Alabar El nombre Del Señor Ay Ay Dice Que Todos Los que Con Él Estaba Quiten Los ídolos Hay que Sacar Los impostores De los Altares Hay que Sacar Los ídolos De los Altares Hay que Sacar Los peloteros Los artistas Hay que Sacar A A A Lo Lo que Sea Porque Muchas Veces Colocamos En el altar Ídolos Colocamos Políticos Colocamos Partidos Colocamos Jefecitos Colocamos Amiguitos Colocamos Cualquier Cosa Que Le robe La Adoración A Dios Llámese Trabajo Llámese Estudio Llámese Como Se Llame Si Le está Robando La Adoración A Dios Es Un Ídolo Que Hay que Sacar Del Altar Alguien Tiene Que Glorificar El Nombre Del Señor Hay Gente Que Yo Como Pastor Me Doy Cuenta Que Hay Gente Que Creen Que Le están Haciendo Un Favor A Dios Con Servirle Yo Le estoy Haciendo Un Favor A Dios Con Tocar Ese Instrumento Con Dar Este Aplauso Un Favor Pero Señores Que Hay Que Rogarle No 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 Sabe Por qué A veces Pasa Eso Porque No Hemos Entendido Que El Altar Es Un Lugar De Santidad Y Que Los Ídolos Ajenos Hay Que Echarlo Fuera De Nosotros Alguien Tiene Que Glorificar El Nombre Del Señor Cuando Usted Entiende Que Su Altar Es Un Lugar De Santidad De Santidad Usted Va A Hacer Su Mejor Adoración Tú Estás Linda La Adoración Poderosa La Adoración Que Hacemos Aquí Pero Tiene Que Ser Más Poderosa La Que Tú Haces En Privado Antes De Venir A La Iglesia Donde Tú No Necesiste Orquesta Ni Instrumento Sino Lo Único Que Necesiste Es Un Corazón Un Altar Y Una Boca Para Alguien Tiene Que Alabar El Nombre Del Señor La mayoría De La Iglesia Muchas Veces Lo Que Vienen Es A Oír A Predicar A Alguien Que Estuvo Con Jesús Oír A Cantar Escuchar Alguien Cantando Que Estuvo Con Jesús Eso No Es Lo Que Dios Quiere Lo Que Dios Quiere Es Que El Predicador Que Estuvo Con Jesús El Que Iba A Dirigir Que Estuvo Con Jesús Lo Que Están Ministrando Que Estuvieron Con Jesús Se Junte Con La Congregación Que También Estuvo En Su Altar Con Jesús Alguien Tiene Que Glorificar El Nombre Del Señor Y Eso Producirá Algo Extraordinario Tu Mejor Curto Debe Tenerlo Antes De Venir Al Curto Alguien Puede Glorificar A Dios Número Dos Un Altar Es Un Lugar De Sacrificio Estoy En Génesis 35 Y Lo Vimos En Elías Elías Sacrificó En El Altar Los Bueyes Trajeron El Agua Y El Fuego Vino Dice El Versículo Cuatro Que Jacob Hizo Lo Siguiente Así Dieron A Jacob Su Familia Él Le Dijo Quítense Los Dioses Ajenos Pero Dice Así Dieron A Jacob Los Dioses Ajenos Que Había En Poder De Ellos Verso Cuatro Y Dieron A Jacob Los Arcillos Que Estaban En Sus Orejas Y Jacob Lo Escondió Debajo De La Encina Que Estaba Junto A Siquén Ellos Ahora Estaban En Una Actitud De Sacrificio Cuántos Pueden Glorificar El Nombre Del Señor Lo Que El Señor Está Tratando De Que Entendamos Con Esta Palabra Que El altar Es Un Lugar De Sacrificio Si Vas A Tener Un Altar Vas A Tener Que Entender Que Hay Cosas Que Vas A Tener Que Decirle Que No Cuando Le Dice Que Si A Jesús Le Está Diciendo Que No Al Diablo Y Todas Sus Trampas Y Todas Sus Malamaña El Día Que Le Dije Que Si A Mi Esposa En El Altar Le Dije Que No A Todas Las Mujeres Alguien Tiene Que Glorificar El Nombre Del Señor Yo No Sé Si Alguien Está Entendiendo El Día Que Le Dijiste Que Si A Jesús Que Si Pero No Hay Nada Que Valga La Pena Sin Sacrificio El Éxito E Hijo Del Sacrificio Vivimos Una Generación Mediática Que Todo Lo Quiere Sin Sacrificio Todo Lo Quiere Intantáneo No No Mi Hermano Si Vas A Tener Un Altar Tiene Que Sacrificarte Alguien Glorifique El Nombre Del Señor Y A Veces Estamos Dispuestos A Sacrificarnos Por Lo Material Por Lo Que Sea Que Nos Convenga Vaya A la Embajada Americana Para Que Vea La Gente A Las Cuatro De La Mañana Haciendo Fila Y Llame A un Matutino A las Cuatro De La Mañana Para Que Vea La Diferencia Nadie Adoro Al Señor Hermano Que Pasa Es Que No Es Un Asunto De Que Hay Una Generación Que No Entiende Esto Muchos De Los Que Estamos Aquí Venimos De Generaciones Que Saben Lo Que Es El Sacrificio Pero Muchos De Los Que Están Aquí Profesionales Técnicos Que Han Sostenido Una Familia Que Han Sostenido Hijo Se Han Dado Cuenta Que No Hay Nada Que Varga La Pena Que Se Obtenga Sin Sacrificio Los Ganadores Hacen Cosas Que Odian Para Tener Cosas Que Aman Wow A Ve Hay Que Hacer Cosas Que Odiamos Que La Carne Odia Para Tener Cosas Que El Espíritu Ama Alguien Puede Glorificar El Nombre Del Señor Que Bendición Hemos Podido Compartir Contigo Una Poderosa Palabra Que Va A Dimensionar Tu Vida Y Te Va A A A Tu Destino Profético Que Bueno Que Está Siendo Edificado Si Quiere Seguir En Contacto Con Nosotros Te Invito A Que Te Suscriba A Nuestro Canal Dándole Like Y Dándole A La Campanita Captura Esa Suscripción Porque Te Envíala A Nuestro Correo Reinaldo Franco Aquí Arroba Yacud Punto Com Y Aguerta De Correo Recibirá De Manera Gratuita Una Copia Digital Del Libro Que Ha Transformado Miles De Vidas Reyes Comiendo Mirada Y Así Seguiremos En Contato Dios Te Bendiga De Manera Abundate з De 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 Gracias por ver el video.